Hola chicas, buenos días, estoy aquí maquillándome porque por fin les voy a grabar un video donde salga yo presente claro, en mi canal principal, porque ya he estado haciendo muchos videos donde no salía yo, simplemente hablaba porque de verdad que se me hacía imposible, espero poder grabar, ahorita Liam se acaba de dormir como que ya agarró la rutina de levantarse a las 6 de la mañana y dormirse hasta las 9 entonces de ahí de las 9 se levanta como hasta la 1 más o menos, entonces sí me va a dar tiempo de grabar eso espero, ojalá y como que, no me gusta mucho esa rutina, pero como que sí me va a convenir que tengan esa rutina si les puedo grabar tanto mis videos de mi canal principal y los de cocina y pues bueno chicas, voy a comenzar a maquillarme y miren ya está un poquito mejor mi granito que me eché aquí tenía otro y acabo de quitar la costra, como pueden ver ya nada más quedó la manchita ya me voy a seguir echando vinagre para eliminar la manchita, pero ya el barrito ya se me quitó y aquí tengo el otro, lo que hace el vinagre es como que lo seca, aunque sí arde demasiado de hecho no me ardió mucho, pero sí, te ayuda como que a quemarlos, a secarlos, a que cicatricen más rápido y pues bueno sí chicas, voy aquí a comenzar a maquillarme porque sí que necesito maquillaje miren, vean estas ojeras, de hecho ayer dormí más, ay no, chicas si les contara antier no les grabé video porque no dormí en las 24 horas del día, nada más creo que dormí si acaso de 20 minutos o de 15 minutos, como 3 veces en la noche, ay mi bebé le dieron cólicos ay no, de verdad, ahorita les platicaré más de eso, pero sí le dieron cólicos y no podía dormir y pues yo tampoco podía dormir y traía unas ojeras horribles, pero sí ayer en la tarde me dormí me dormí bastante y todavía en la noche me pude dormir, fue lo bueno y sí siento que hoy me levanté más alivianada, así que por eso les voy a grabar y pues bueno, me voy a maquillar porque no sé, a veces siento que cuando me maquillo como que me siento más viva cuando ando así toda este, cuando ando así toda este fodonga, desmaquillada como que me siento más así como que sin ganas de hacer las cosas, pero bueno sí, me voy a maquillar y aquí está el pequeñito Liam, hoy le puse esta ropita, esta ropita chicas es de 3 meses obvio le queda ahogada como pueden ver, pero ya comencé a ponérselas porque si no cuando tenga 3 no creo que cuando tenga 3 meses no creo que le quede, así como va creciendo lo dudo y trae este pantaloncito, es como un tipo jogger y ahí está Liam, no me está dejando grabar mucho, está un poquito chocosito, ya lo pasé a esta sillita a ver si este, a ver si está un poquito tranquila, yo creo que es por el calor de las luces pero ya prendí el ventilador, así que me voy a esperar a que se cambie para seguir grabando y chicas, este que ven aquí es su bote donde guardo los pañales, no, donde tiro los pañales es este, es muy bueno porque retiene los olores y todo eso este lo compré en Kmart, creo que me costó 35 dólares ¿qué pasó papacito hermoso? ¿qué pasó corazón? ajá, como les decía, me costó 35 dólares, lo compré en Kmart, es muy bueno, de verdad que me ha gustado mucho hola chicas voy a ir, ahorita voy al supermercado a comprar unas cosas bueno, cosas para comprar, para la comida y algunas cosas que les quiere algunas cosas para grabarles algunos videos de cocina ahorita mi esposo llegó y él se va a quedar con el bebé en lo que yo voy porque estoy segura que si lo mando a comprar me viene comprando cosas que ni siquiera o se equivoca y no son esas así que por eso prefiero ir yo miren, hace mucho que en el bebé todavía hay un poco de nieve bueno, todavía hay bastante nieve solamente que ya está así como que más más congelada no, como que más dura y ya está como sucia es siendo un poquito de frío, eh yo le pregunté ahorita a mi esposo que estaba frío y me dijo que no mucho pero él como que su temperamento es como que un poquito más alto no siente mucho el frío yo sí, yo soy como que muy friolenta y sí como que está haciendo aire y como que, ay me voy a pasar a aquel lado que hay sol siempre uno cuando va cuando tiene frío cuando uno tiene frío y se pone en el sol se le quita y chicas, de verdad que sí, ya me hacía falta salir ayer en la noche salí pero todavía es diferente ha sido como desde que nació el bebé creo que no había salido más que unas tres veces sí como que estar tanto tiempo encerrada como que no sé estresa un poquito claro, es muy bonito estar con mi bebé a mí me encanta sacar a mi bebé pero sí como que llega un momento en que tú dices ay, como que quiero salir pero no puedo menos ahorita por el frío y miren, aquí por mi casa hay un este como un pequeñito playground como un lugarcito para que los niños jueguen ya estaré por aquí con Liam en unos en unos dos añitos más o menos primeramente Dios, claro también aquí voy a venir a jugar con él en la nieve ya quiero que esté más grandecita para poder jugar en nieve y aventarnos así bolitas de nieve aprovechando que Sergio se ha quedado con el bebé viendo a la farmacia a ver este ando buscando un maquillaje que apenas salió me llama mucho la atención no recuerdo de qué marca es creo que es de L'Oreal pero voy a aprovechar para comprar ahorita bueno, a ver si a ver si es que está es el mismo que se llama Mac Cushion que es este que tiene como una esponjita pero no recuerdo qué marca es a mí me gusta mucho esta base de maquillaje de aquel lado no está voy a ver no me acuerdo que se me puso la nariz roja del frío no me acuerdo qué marca es no creo que sea Maybelline no recuerdo voy a buscar rápido mi teléfono no, porque no tengo internet no, creo que todavía no está no sé por qué todavía no está ayer también lo busqué en Walden si no está no sé qué voy a seguir buscándole aquí chicas voy a aprovechar que no se entere Sergio que viene para acá porque a ver si te dije que fuera rápido y no encontré la base así que ya me voy y miren ya hay cosas de San Valentín miren qué bonito está este como tipo pizarrón voy a ver cuánto cuestan cuestan tres dólares y tarjetas de Amazon a mí me encanta comprar por Amazon y hay muchas más cosas ya de hoy voy a aprovechar para comprar unos chocolates chicas ya salí de la farmacia y compré unos chocolates vienen ahí adentro porque voy a hacer un video y las voy a necesitar esta es la estación del tren y chicas tiene más o menos más de un mes creo que sí más de un mes que no he utilizado para nada lo que es el tren viene desde allá todo hasta acá chicas ya voy para la casa y ya me tardé bastante pero también después me voy a reañar me voy a decir te dije que no te tardas mucho y te tardaste lo que pasa que estaba comprando algunas cosas que necesito para grabar unos videos de cocina les tengo unos unos videos bien buenos chicas bueno son algunos postres ya que muchos de ustedes siempre me piden postres pero no soy muy buena haciendo postres pero últimamente como que ya me llaman la atención hacerlos yo prefiero así como hacer cosas como más saladas como como se dice como aperitivos pero últimamente se me han antojado los postres así que por eso estaba comprando algunas cositas porque no las encontraba y me iba de un lado a otro o sea que las encontraba andaba preguntando dónde puedo conseguir esto en qué línea está y todo eso y qué alegría chicas que ya me vuelven a cerrar mis abrigos ya me quedan bien como antes y aquí traigo las bolsas de lo que compré de comer de hecho de lo que iba a comprar para comer hoy es una cosita bien pequeña lo que más traigo son cosas que compré para hacer algunos videos ya llegué a mi casa chicas ay qué cansancio subí a las escuelas me cansó me cansó con estas bolsas y no Liam no estaba llorando dice mi esposo que él sabe calmar a su bebé y pues bueno voy a empezar a sacar lo que compré y bueno chicas estoy a punto de hacer mis sentadillas hoy tengo que hacer 60 lo que pasa que ayer no hice o sea cambié el día ven que en el cuarto día no descansa hoy es el cuarto día debería descansar pero no voy a descansar porque ayer descansé y hoy voy a hacer las 60 lo que pasa que ayer estaba muy cansada Liam no me dejó dormir en las 24 horas solamente yo creo que dormí como 3 veces de 20 minutos pero ya en la tarde si me dormí porque de verdad que ya no aguantaba gracias a eso como que aguanto un poquito más y me pude volver a dormir en la noche así que eso me ayudó y hoy me levanté temprano y pues gracias a eso pude grabarle dos videos no muy bien porque el bebé hacía mucho ruido lo que pasa que él hace mucho ruido así cuando está acostado más que estaba despierto entonces cuando está despierto como que hace mucho ruido no es que se sienta mal o que esté llorando simplemente como que él hace muchos ruiditos es forma de ser de él y pues bueno chicas las dejo porque voy a hacer mis sentadillas espero que ustedes ya hayan hecho las suyas hoy voy a hacer 60 lo que pasa que cambié el día de descanso ayer descansé porque de plano no podía tenía mucho sueño pero sí hoy voy a hacer las 60 como les digo hoy debía descansar pero descansé ayer y las que no hice ayer las voy a hacer hoy y pues bueno chicas las dejo espero que hayan tenido un día súper bonito y nos vemos para la próxima en otro vlog ok bye bye